¡Aquí arranca la verdad de la verdura, el programa Blood Podcast, donde cada semana te vamos a dar datos raros y curiosos, pero sobre todo verdaderos de cosas que no sabías, pero que tampoco sabías que querías saber, ¿no? Con el mero, mero, mero tuitero que soy yo. Bienvenidos a toda la banda, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta semana? Síganme en arroba el mero tuitero en todas las redes sociales y aquí comenzamos con el dato número uno de la verdad de la verdura. Las zanahorias no siempre fueron naranjas. No, no son naranjas, son zanahorias, ¿no? Ah, de color. Las zanahorias no siempre fueron naranjas y esto está bien raro, ¿no? Porque la zanahoria parece remontarse hasta el 3000 antes de Cristo, hasta el año 3000 antes de Cristo en Afganistán. Pues en aquel tiempo solían ser púrpuras por fuera y amarillas por dentro. No me la imagino, ¿no? O sea, es como raro. Morada por fuera y amarilla por dentro y pues de hecho la primera zanahoria naranja se produjo oficialmente, ah no, artificialmente en Holanda, ¿no? A él les encanta ya hacer todo naranja, ¿no? En el siglo XVI para que coincidiera con el color de la casa real holandesa. Ven, les dije, les dije, les dijeron, vamos a hacer una naranja y órale, se quedó, dijeron, se ve bonita, así déjala, ¿no? Así déjala, ¿no? O sea, como cuando haces el intro de este programa dices, ay, no es del color que yo quería el intro, pero así déjalo, ¿no? Así déjalo. Cuando te haces una máscara que no te gusta, así déjalo, ¿no? Cuando tienes un niño que dices, ay, no, este niño me salió medio mensual, ¿no? Así déjalo, así déjalo, ya ni modo que lo regreses, no, también, tú. En el dato de la verdad de la verdura número dos, las manzanas, ya que hablamos de frutas y verduras, las manzanas tienen aire, ¿no? Haz una prueba, tira una manzana en un bote de agua y verás que la fruta flota, ¿no? O sea, sí se ve a simple vista, ¿no? Cuando vas a una feria medieval o cuando vas a una feria así donde tienen manzanas, las tienen como en un balde de agua y luego las tienen ahí y todas están flotando, ¿no? Esto se debe a que están compuestas hasta en un 25% por aire, ¿no? Según un estudio publicado en el Journal Experimental Botany, hay botany, no de botana, botany, esto es para que la fruta crezca, ¿no? Entonces, de hecho, pasa bien raro, ¿no? De hecho, la abres y se ve así, ay, te huele el pelo, así, wow, así, dices, ay, está haciendo mucho calor, no tenemos ventilador, no importate, pártele unas manzanas, ¿no? Y órale, vámonos. Las pones una en cada lado y como ventilador sote, nomás se les va dando vuelta, ¿no? En el dato de la verdad de la verdura número 3. La nuez moscada en grandes cantidades puede ser letal, ¿no? O sea, puede ser como veneno. Una ralladura, un poco de ralladura de nuez moscada es ideal, pues, para agregar acá el sabor que a la comida, ¿no? Pero en la que en grandes cantidades puede tener efectos nocivos para la salud o incluso puedes alcanzar hasta la muerte en cantidades, pues, grandes, ¿no? Si la inyectas de forma intravenosa o en cantidades muy, muy grandes, industriales, puede ser, pues, muy peligrosa, ¿no? Entonces, ay, que lo mató, ¿no? ¿Qué fue lo que lo mató ya el detective, no? No es moscada, ¿no? No es moscada el asesino silencioso, ¿no? Ahí está, ¿no? El asesino de los gordos, no es moscada, ¿no? No, no. ¿Qué la diabetes ni qué nada? En el dato de la verdad de la verdura número 4. Al principio se creía que los tomates eran venenosos. Los españoles, los conquistadores de América, pues, venían acá como las culturas aborígenes y veían que comían tomates, pero, pues, su forma y textura, pues, les hacía sentir desconfianza y decían, ay, ¿qué es esto, no? Ay, ay, ¿no? Así lo veían con un asco de, ay, el tomate, ay, no, ay, no, y este. Entonces, les sentían desconfianza y decían, van a ser venenosos, se ven como muy rojitos, se ven como muy brillosos. Lo rojito y lo brilloso sabemos en la naturaleza que es venenoso, ¿no? Entonces, pues, nada más se animaron a probarlos cuando vieron que, pues, los pueblos originarios de ahí se los comían sin que tuviera efectos negativos. Les decían, a ver, cómete el tomate. Ah, no se murió, miren. Ahí sigue, ahí sigue, guichili whisky, acá sigue, sigue, y se hace dos semanas yo lo vi que se dio una tomatiza, ¿no? No, no, pues, entonces hay que traerle guichili whisky. A ver, échame un tomate, mi guichi. No, ya le dijeron, ay, a ver, dámelo, ya. Sí, bien raro, bien raro. En el dato número 5 de la verdad, de la verdura, pum, 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 pum. Le hubieran tenido mejor más asco a la nuez moscada, esa sí es venenosa. Eh, curiosidades sobre los elefantes. Los elefantes, pues, son maravillosos, ¿no? Y son, pues, son bonitos, son gigantes, acá como lentones, ¿no? Tarán, tarán, tarán. Sin embargo, pesan menos que la lengua de una ballena azul, ¿no? O sea, ¿qué lenguón tiene la ballena azul, ¿no? Ah, de chisme a reagusto la ballena, ¿no? Ay, no, de lengua bien pesada. No, ¿qué pasó? Supiste que la ballenita, la ballenita, ahí va, ¿no? O sea, y hoy salió con el, con el tiburón, ¿no? Ay, no. Ay, eso, desde el principio pintaba mal esa relación, ¿no? Y le está poniendo el cuerno al balleno, ¿no? O sea, tienen la lengua bien pesada de puro chisme. Y otro dato curioso sobre los elefantes es que no pueden saltar. Que, pues, es bueno, a menos de que tengas una liga de básquetbol de elefantes, ¿no? Porque ahí sí, pues, no los vas a poder hacer saltar nada, ¿no? O sea, te vas a quedar sin rebotes, no va a haber quien recoja los rebotes. Pero bueno, en el dato número 6 de la apertura, la fuerza del avestruz. Pues, quizá no lo parezca a simple vista, pero las patas de un avestruz, pues, tienen mucha fuerza, ¿no? De hecho, es suficiente fuerza muscular como para matar una persona o incluso hasta un león adulto, ¿no? O sea, si tú tienes una liga también, aparte de la de elefantes de básquetbol, tienes una liga de fútbol, llénala de avestruces, miñero. O sea, ahí estás perdiendo una oportunidad increíble, ¿no? O sea, las avestruces, órale, golazo, ¿no? ¿Quién se va a poner? ¿Quién se va a poner de portero? Nadie, ¿no? O sea, tienen la fuerza. Estos güeyes tienen la fuerza. Cristiano Avestrunaldo tiene la fuerza como para matar un león. ¿Tú crees que yo me voy a poner a porterear? No, hombre, ¿no? Ahí está la oportunidad de negocio. Es una idea millonaria. Ese consejo les doy porque su amigo elñero soy, ¿va? En el dato de la verdura número 7, los gatos duermen más del 70% de sus vidas. O sea, que hay unos gatos que ah, como tiznan, ¿no? O sea, yo creo que el 30% que no duermen lo usan para tiznar, ¿no? O sea, están toda la noche así friegue, friegue, chingue, chinga, ahí están, ¿no? Así, como mínimo, los gatos pasan el 70% de sus vidas durmiendo, el 30% desesperando a la gente, acicalándose y pues alrededor de 10,950 horas ronroneando, ¿no? O sea, les gusta hacerla de todos, ¿no? Imagínate, 10,950, este es el audio, este es el podcast de las 10,950 horas de Misifus ronroneando, ¿no? Oye, no sé si se podría vender bien, ya también le encontré una aplicación de una idea millonaria para nomás que le hagan Pero luego se las cuento En el dato de la verdad de la verdura número 8 Las hormigas pueden almacenar agua, ¿no? O sea, cierta variedad de hormigas pueden hacer crecer su vientre hasta un centímetro para almacenar una mezcla de agua y azúcar Llamada néctar, ¿no? Que le sirve de alimento Y pues cuando les falta agua, pues nomás se sirven de ahí de sí mismas, ¿no? O sea, dicen acá de la que traigo guardadita, ¿no? Y de hecho, el resto de las hormigas que ya no traen como el néctar, que no guardaron suficiente O que están demasiado chiquitas Recurren a estas hormigas que sí tienen Ahí para que les llenen Y para que les apliquen lo de la supervivencia, ¿no? O sea, para que les den el líquido vital O sea, ahí van las otras hormiguitas que no llenaron Van con sus baldecitos, ¿no? ¡Vecino! ¡Vecino tiene poquita néctar! ¡Que me presté! ¿No? Y el otro vecino ¡Órale! Sírvanse de la panza, ¿no? Ahí está exprimiéndose ¡Gracias! Ahorita vengo, voy a llenar otro garrafón y ahorita regreso, ¿no? O sea, o pasan a la casa ¿Y qué pasó? ¿Va a querer relleno? ¡Órale, va! Son 15 pesos En el dato de la verdad de la verdura número 9 Las nutrias Las nutrias duermen tomadas de la mano Las nutrias Las nutrias Las nutrias Las nutrias duermen tomadas de la mano Si pudieras ver a un grupo de nutrias durmiendo en el agua Pues verías que todas están así como ¡Ay! Agarraditas de la mano Se ve bien tierno Se ve bien bonito Pero esto tiene pues una razón de ser, ¿no? O sea, no es nomás como para verse bonito Es como que ¡Ay! Dame tu mano No me puedo dormir Es que tengo miedo, ¿no? De hecho tienen miedo de que se las vaya a llevar el río Y que estén acá dispersas, ¿no? Entonces por eso Todas agarraditas de la mano Y este Pues para no perderse, ¿no? Entonces bien bonito ¡Qué bonito! Ojalá todos fuéramos nutrias, ¿no? De vez en cuando En el dato de la verdad de la verdura Número 10 Los bichos pueden ser muy inteligentes Y pues en el caso de los escorpiones Son los únicos animales que se suicidan, ¿no? O sea, que ya mejor dicen No, cuando ya la ven perdida Cuando ya están en peligro Normalmente como que no tienen muchos Cazadores naturales O depredadores naturales Pero ya cuando ya la ven perdida Ya dicen No, que me mates tú A que me mate yo Pues mejor yo, miñero, ¿no? O sea, ¿no? Como de tepito Órale, va Yo me mato solo, ¿no? Y se matan solos ¿No? Siempre son ellos los que terminan con su vida, ¿no? Y por otro lado Las abejas Pues pueden reconocer los rostros humanos, ¿no? Un estudio demostró Que el proceso que siguen Es muy similar al nuestro Examinan la cara de un ser humano En todo lugar, ¿no? Y pues son capaces de distinguir Como rasgos específicos Y rasgos diferentes Entre persona a persona Por eso nunca hagas enojar A una abeja, miñero O sea, van Te reconocen Te cazan y te pican, ¿no? O sea, la hiciste enojar Hace una semana Y ahí está todavía Vas con la abeja y le dices ¿Qué tienes? Nada ¿Qué tienes? Nada No, nada Ahí está, ¿no? Y entonces ya Cuando menos te la esperas Dicen, ¿cómo que no tenía nada? ¿Te acuerdas el otro día Que me hiciste así? Ah, pues ahí voy, ¿no? Y te pican, ¿no? Y se mueren también Porque, pues, se les cae el aguijón Y se mueren Pero no Si son vengativas las abejas, ¿no? Luego se juntan entre muchas Y, órale, va Sobre ese güey, ¿no? O sea, son vengativas las abejas Tengan mucho cuidado Hasta aquí Los 10 datos de la verdad de la verdura Nos vemos la próxima semana Ya se la saben Denle like Suscríbanse al canal Denle compartir Hagan todo ese cotorreo Síganme en Arroba el mero tuitero Y nos vemos la próxima semana Acuérdense Que la vida es dura Pero es más dura la verdura Y les mando besos En la fábrica de chocolates Es muy Ja, 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 ja ¡Vaigón, banda!